Háblame de ti ¿Perdón? Si pudieras ir a cualquier parte en todo el mundo, ¿a dónde irías? Siempre quise ser parte de algo más grande ¡Me encanta esa respuesta! De algo que dure, que signifique algo, que sea más importante que la vida ¡Sí! Está escrito en las estrellas, ¡yo soy una estrella! Si yo tuviera dinero, lo gastaría solo en cosas divertidas No sé, en lo aburrido no, como impuestos Quisiera que todo el mundo estuviera de fiesta, siempre Cuando me mudé a Los Ángeles, en las puertas había letreros que decían No se admiten perros ni actores, yo cambié eso ¿Y ahora? ¿Están listos para algo diferente? Tranquilo, tranquilo, señor Lo que tenemos que hacer es redefinir el medio Atrapar esos sueños e imprimirlos para la historia Poblear y decir ¡Eureka! No estoy solo Estoy en graves problemas, Manny Tenemos que irnos ya Lo que yo hago significa algo Creyó que esta ciudad lo necesitaba Es más grande que usted ¡Es un brazo! ¡Feliz esposa! Es el lugar más mágico del mundo ¡Escuchen! ¿Quién quiere verme? ¡Pelear con una serpiente! ¡Venga! ¡Feliz esposa! ¡Feliz esposa! ¡Feliz esposa! ¡Feliz esposa! ¡Feliz esposa! ¡Feliz esposa!